¿Cómo están amigos? Muy buen inicio de semana para todos ustedes. Ya saben qué hora es exacto, la de contarles lo más relevante del fútbol nacional. Por lo que sin más preámbulos, mexicanotas comienza. Este fin de semana estuvo bastante movidito en la Liga MX Gambeteros, tanto por los vibrantes partidos que se dieron, al igual que por algunas situaciones extracancha. Por lo que para empezar con todo, Ubaldo ya nos tiene preparado un sabroso recalentado con lo mejor de la jornada 16 del torneo Guardianes 2020. Ya estamos en la recta final del torneo, Gambeteros. Por lo que en la penúltima fecha de la fase regular del torneo Guardianes 2020, varios equipos sorprendieron en plan grande. Para empezar, el Mazatlán le pegó al Atlético San Luis por marcador de 0-5. Resultado que le costó la chamba a Memo Vázquez al frente de los Potosinos. Necaxa se impuso 3-2 ante los Coloraditos. Pachuca se metió a la perrera de los Xolos y le pegó a domicilio por 0-2. El FC Juárez se aferra a clasificar siquiera de repechaje y venció 1-0 a los Gallos Blancos del Querétaro. Atlas perdió 0-1 frente al Puebla. Pumas y Chivas se empataron 2-2 en un partidazo en la ciudad universitaria. Monterrey se impuso 1-0 ante el Frustra Azul. América dio una cátedra de grandeza a los Chiquitigres y le pegó 3-1 en el Estadio Azteca. Y esta noche, León y Santos cerrarán la jornada 16 en la cancha del No Cap. Uf, a ver quién alcanza un lugar en la liguilla o si quieren el repechaje. Por otro lado, como ya se los platicó Majo al principio, gambeteros, este fin de semana hubo un par de situaciones extracancha bastante delicadas. En especial en las Chivas. Sí, otra vez en las Chivas. Y es que previo al duelo contra Pumas, el rebaño sagrado dio a conocer que Dieter Villalpando, Alexis Peña, Eduardo López y José Juan Vázquez no serían considerados para el partido de la jornada 16. En principio, el Guadalajara dio a conocer que debido a una situación legal que Dieter debía resolver, sería separado del primer equipo, mientras que los casos de Peña, López y Vázquez atendían a una falta del reglamento interno del club. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Pues bueno, de acuerdo a información del francotirador de récord y René Tobar de ESPN, después del triunfo de Chivas sobre Atlas en el Clásico Tapatío, Dieter habría organizado una fiesta en la ciudad de Tepatitlán, misma en la que habrían asistido Alexis Peña y Eduardo López. Sin embargo, en esta fiesta habrían participado algunas damas que posteriormente acusaron a Dieter de agredir a una de ellas, por lo que el mediocampista de Chivas rápido se puso a la orden de las autoridades para esclarecer este caso que, de acuerdo a marca, el jugador le identifica como intento de extorsión. Así que les informaremos qué acontece, amigos. Ay, no, tan fácil que es portarse bien evitar estos líos, pero ni hablar. Donde también se hizo un problemón, pero por temas meramente futbolísticos, es en el América, pues luego de que se anulara un gol a Henry Martín, las críticas al trabajo arbitral no se hicieron esperar. Para todos los que dicen que el América siempre está ayudado por los árbitros, el último partido de las Águilas frente a los Tigres deja bastante claro que no es así. Es más, hasta un sector de la afición apunta que ya son descarados los robos a los azulcremas, pues con la espina aún clavada por el trabajo del silbante César Ramos en la final de la apertura 2019, donde perdieron ante el Monterrey, en el último duelo de la Liga MX llegó la gota que colmó la paciencia del Ame. Y es que luego de que al delantero Henry Martín se le anulara un gol, debido a que supuestamente el balón no cruzó completamente la línea de meta, el mismo atacante expuso en su cuenta de Twitter que no había imagen alguna que comprobara que el balón no había entrado, sentenciando rotundamente que la decisión final fue errónea, señalamiento que también fue compartida por varios medios de comunicación. ¿Ustedes qué opinan, gambeteros? Y por si tenían el pendiente de cuándo regresaba la CONCACAF Liga de Campeones, pues no se preocupen que ya estará de regreso. Tan como lo compartió la misma CONCACAF tras la pausa obligada a causa del coronavirus, el torneo internacional se completará del 15 al 22 de diciembre de este año en una sola sede dentro de los Estados Unidos. Los partidos se retomarán desde los cuartos de final a un solo juego y la sede aún está por definirse. Pero todo parece indicar que será celebrado a un estilo burbuja como la NBA, esto para reducir el riesgo de contagios a COVID-19. Por otro lado, de acuerdo al periodista de récord David Medrano, otro torneo que ya tendría fecha para reanudarse es el Proolímpico de la CONCACAF, pues en su columna dio a conocer que probablemente para marzo de 2021 el Proolímpico pueda realizarse en la ciudad de Guadalajar. Más solo faltan un par de detalles por afinar. Antes de irnos gambeteros, tenemos que contarles que el mediocampista mexicano del Galaxy de Los Ángeles, Jonathan Dos Santos, despertó las alarmas tanto de su club como de la selección mexicana. Pues abandonó la cancha con una muy fuerte lesión en el duelo frente al Real Salt Lake, por lo que ahora está en espera de un diagnóstico. Jonas duda de la siguiente convocatoria de la selección nacional de la FIFA, esperemos algo leve y pronto esté de regreso en las canchas. Esto fue todo por hoy amigos, espero les haya gustado mucho el programa, recuerden cuidarse bastante y nos vemos mañana con más información. Adiós.